¡Suscríbete! 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 ¡Y las palmas! ¡Se perdieron las palmas! ¡Eso! Ven y traeme esa copa que quiero beber No quiero que cerrame, no quiero que cerrame La alegría y el placer Ven y traeme esa copa que quiero beber No quiero que cerrame, no quiero que cerrame La alegría y el placer ¿Cuántas copas me puedo beber? ¿Cuántas copas tú me puedes dar? ¿Cuántas copas me puedo beber? ¿Cuántas copas me puedo tomar? Ven y traeme esa copa que quiero beber No quiero que cerrame, no quiero que cerrame La alegría y el placer Ven y traeme esa copa que quiero beber No quiero que cerrame, no quiero que cerrame La alegría y el placer A ver amigos, ¿cuántas copas nos podemos beber? Y dice así, suavecito Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ven y te dan esa copa, ¿qué quiero beber? No quiero crecer, no quiero crecer, no me la leí de placer Ven y te dan esa copa, ¿qué quiero beber? No quiero crecer, no quiero crecer, no me la leí de placer Ven y te dan esa copa, ¿qué quiero beber? No quiero crecer, no quiero crecer, no me la leí de placer